Juntamos firmas de manera transversal, es para poder dilucidar qué es lo que ocurrió en la operación Huracán y también de ahí para atrás respecto a la institución de Carabineros de Chile. Creemos que es necesario recobrar la confianza en nuestras instituciones, para ello no bastan nuevos nombramientos de directores generales, sino que también hay que investigar y profundizar qué es lo que está ocurriendo en nuestra institución. Y en eso al menos nosotros creemos que la indagación puede dar lugar, en segundo término, a responsabilidades políticas, no estamos negando ese hecho, sino que más bien es necesario hoy día investigar qué es lo que sucedió realmente, no solamente en el caso de operación Huracán, sino de ahí para atrás. Porque en el fondo, ¿qué es lo que estamos investigando y qué es lo que nosotros queremos dilucidar? Es que si esta operación que ocurrió desde Carabineros de Chile, es decir, cómo se presentaron pruebas durante la investigación, también fue utilizado en otros casos. Y para nosotros poder recobrar la confianza en esta institución y así también la ciudadanía, y que exista realmente un control externo desde la ciudadanía a estas instituciones, es necesario poder saber primero la verdad respecto a esta situación. ¿Deputada, si tiene pensado a algunos invitados para esta comisión? Sí, o sea, nosotros al menos creemos que es necesario que se invite a todo tipo de instituciones que estuvieron involucradas en esta situación y también a personeros que estuvieron involucrados. Nosotros al menos no estamos censurando eso.